Quiero agradecer primeramente a Dios Por la oportunidad Puede tomar sus asientos un minutico Los músicos Pueden descansar un momento Aleluya ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Yo le aseguro que no va a predicar mucho Te lo aseguro A su nombre Primeramente quiero tomar unos minutos Primeramente para agradecer a Dios Porque En medio de una Circunstancia en la que estamos viviendo Siendo atrofiado por Fenómenos naturales Que no entendemos la procedencia Pero si la causa Y en medio de esto Dios no ha permitido estar aquí en esta noche Y estar disfrutando de su presencia Que es vital en este tiempo Para nuestras vidas Y agradezco a Dios Y a todos ustedes Que están acá Que sacaron de su tiempo Que están sacrificando Un tiempo de sueño Y están aquí Recibiendo una palabra De parte del Señor Luego quiero honrar al pastor Si vi allí dijo que era su mentor Su padre Yo tengo más cosas que decir Porque realmente desde que llegué a esta casa Ha sido un pilar Que en medio de mi cojera Ha sido un soporte Y honro a esta familia Al pastor La pastora Y esta casa Que me acogió Como un hijo Y me siento Más que bendecido De pertenecer a la iglesia De Dios unida A los alcarrizos Y más saber Que Dios Ha dicho Que viene un gran avivamiento A los alcarrizos Y que esta iglesia No está excluida A ese avivamiento Sino que dentro Del propósito Y el plan de Dios Ha sido incluida Agradezco a mi hermano Y amigo Viallis Mateo Agradezco también A nuestro hermano Joel Nuestro hermano Elvis Nuestro hermano Samuel Nuestro hermano Gerinaldo El elenco de los adoradores Que se han despojado De mucho esfuerzo Usted no sabe hasta donde De mucho esfuerzo El jueves nos fuimos de aquí Casi a la una de la mañana Tratando de montar La escenografía Para que usted disfrutara De este evento Y a veces Los grandes sacrificios No se ven Pero que bueno Que se ven los resultados Y agradecemos a Dios Que nos ha permitido Culminar Con este evento Pero antes de culminar Quiero compartir con usted Una palabra Breve y sencilla Ya que me toca La parte del león Si porque es fácil Enfrentarse al cordero Que no tiene como defenderse Pero ven aquí A su nombre Y yo le voy a invitar A compartir conmigo Una lectura En el libro de Génesis Capítulo 49 Génesis 49 Verso 9 Cuando lo tenga Diga amén Si lo está buscando Diga aleluya Y si no trajo Biblia Diga misericordia A su nombre Pégase de alguien Que tenga una Biblia Reina Valera 1960 A su nombre Y vaya al Génesis Primer libro de la Biblia Capítulo 49 Y vamos a leer A la altura del verso 9 Honro también la vida De mi esposa Que quería dejar Eso bonito para último Porque en verdad Aparte de todo Los apoyos Que recibo Ella ha sido como Esa Ese estandarte Ese 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 evaluarte Que Dios ha puesto a mi lado Y honro su vida Y la bendigo En el nombre del Señor Jesús Ha sido una gran bendición Tenerla a mi lado Y le voy a decir ahorita Por qué A su nombre Libro de Génesis Capítulo 49 Verso 9 Y por ser Palabra del Señor Leemos en el nombre De Jesús Cachorro De león Judá De la presa Subiste Hijo mío Se encorvó Se echó Como león Así como león Viejo Quien Lo despertara A su nombre Tome su asiento Los que tuvieron la amabilidad De estar sobre sus pies Y disfrute De lo que el Señor Me ha dado Cada uno De nosotros Vamos a vivir Una experiencia propia Que Dios No va a permitir Atravesar en la vida A uno Dios Le va a enseñar Cosa a través De los sueños A otros Dios Le va a enseñar Cosa a través De visión Pero a otros Como a mí Me ha enseñado Muchas cosas Haciéndomelas Vivir Y yo me acuerdo Un día Saliendo del trabajo Me fui a la cama A descansar Y cuando estoy Descansando En la cama Me veo En el escenario Que se vio Moisés En una ocasión Y el escenario Bíblico Presenta A un hombre Dirigido por Dios Para libertar Un pueblo Pero que cuando Sale a libertar El pueblo Se tiene que enfrentar A un mal Rojo Que impide Que el cruce Del otro lado Cuando comienzo A visualizar Este escenario Bíblico Se formula Una pregunta En mi mente Y esa pregunta Al parecer El Espíritu Santo Le estaba poniendo O exactamente Él me estaba Haciendo un cuestionario Y es la forma En la que aprendí Que no todos Los métodos Que otros Utilizaron A ti te van A ser útil Porque los ayunos Que cogió Juan No le van A funcionar A Pedro El silicio Que cogió Petronila No le va A funcionar A Ana A su nombre Y esa es la forma En la que Dios Me lo enseñó Y cuando me presenta Este escenario Surge la pregunta Y me dice Si tú eres Quien está Frente al mal Como cruzas Y yo Como conozco El escenario Bíblico De Moisés Digo Levanto Mi vara Y se abren Las aguas Y yo cruzo Pero la voz Que me preguntó Me dijo Y si con la vara No se te abre Que haces Pensé en otro Escenario Bíblico A su nombre Y el escenario Bíblico Que le presenté Como respuesta Es el escenario Bíblico De Elías Dice que cuando Iba a ser quitado De Eliseo Golpeó Con su manto Las aguas Y las aguas Se abrieron Digo Si no tengo vara Cojo un manto Y golpeo Las aguas Y se abren Y volvió A surgirse La respuesta De decirme Y si con el manto No se te abre Me rasqué La cabeza Mire para arriba Mire para abajo Y me acordé De otra historia Bíblica Y dije Si no me funciona La vara Y si no me funciona El manto Hago lo que hizo Josué Con los sacerdotes Pregúnteme Que hicieron Josué le dijo Por mandato De Jehová Tomen el arca Pónganselo En sus hombros Caminen Y el agua Se va a detener Y ustedes Cruzarán en seco Y surgió Nuevamente La respuesta Y si con el arca No se te abre ¿Qué haces? Busqué Por todos lados Y no encontré Escenario bíblico Y le dije Aquí me quedo Que me maten Los egipcios Porque no hay Para donde coger Y es cuando La voz me dice Voy a enseñarte Que no Todos Los métodos De los hombres Te van a funcionar Y me dijo Hay una sola Forma de cruzar Y le dije ¿Cuál? Y me dijo El método Que usó Cristo Y le pregunté Y le dije Cuando me dijo De Cristo Dije Cristo nunca Dividió el agua Y me dijo Exacto No me la divida Crúzamele Por encima Cuando la situación No se quiera mover Crúzamele Por encima Cuando el problema No se quiera quitar Cuando los métodos De los hombres No te funcionen Está la cruz Está el cordero Y está el león Cuando las cosas No te salgan bien Está el cordero Está la cruz Y está el león Entonces entendí Que no siempre Los métodos De los hombres Serán factibles Pero de Cristo Si Y cuando entendí Esto Comencé a caminar Con los ejemplos De Cristo Más que los De los hombres Porque muchas veces Aplicamos textos Bíblicos Que no tienen que ver Nada con lo que Cristo dijo Y por eso Vivimos a veces Una vida frustrada Ay, 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 ay A su nombre Vamos para el león Tranquilo A su nombre Este escenario bíblico En el que Jacob habla con Judá Dice que en un momento Determinado de la historia Bíblica Verso Capítulo 49 Dice la Biblia Que Jacob Reúne Sus doce hijos Sus doce hijos Perdón Y cuando reúne Sus doce hijos Es con la intención De decretar Una palabra Futura A cada uno De ellos Cuando estaba Analizando Esta historia Me di cuenta Que no todos Habían Caminado De una manera Correcta Y todo lo que Se le había Decretado Era juicio Para ellos Todo lo que Jacob Le había dicho Para su futuro Estaba anunciando Una desgracia Completa Para toda su Generación De allí Sale la formación De las doce tribus De Israel Las doce tribus De Israel Son muy importantes Porque son los que Conforman El pueblo De Dios Y estas doce tribus Cada uno De los hijos De Jacob Estaba representando Como líder Cada uno Esa tribu Ahora en el Versículo 9 Él se detiene Después que le Anuncia a sus hijos Desgracia Y cuantas cosas Se detiene En el capítulo 9 Y le dice a Jacob Le dice a Judá Cachorro Cachorro Que es un cachorro Un cachorro No es más que El hijo De un león A su nombre ¿Quién es el cachorro? El hijo De un león Ahora el contexto Histórico Cuando voy a Buscar la historia De Judá Me doy cuenta Que la historia De Judá Se encuentra Aquí atrás Antes De el decreto De Jacob Para él Pero me sorprende Como comienza A hablar De esta historia Escuche bien Lo primero es Que esta historia Está situada Donde un escritor Comienza a hablar De otra persona Y dice que comienza A hablar De un jovencito Llamado José Comienza a historiarse La vida de José Como sus hermanos Los odiaban Los criticaban Los murmuraban Pero que en un momento Determinado Lo vendieron Como esclavo Pero cuando termina La venta Entonces Aparece la historia De un hombre Llamado Judá Cuando yo comienzo A analizar Y buscar el contexto Histórico Y porque esto pasa Me doy cuenta Que esto se llama Acronia Literaria Cuando descubro Que es una Acronia literaria Es cuando Un escritor Está hablando De una historia Se detiene Cuenta otra Y continúa Contando La que estaba Contando En el principio Y esta Acronia Me lleva A pensar En muchos escenarios De muchos hombres Y mujeres En la historia De la Biblia Por eso es que Usted ve a Saulo de Tarso Caminando Pidiendo carta Para matar A los cristianos Pero cuando Se devuelve A su ejecución Puh Se aparece Una acronia Pregúnteme Cual Cristo Se le para En el camino Y le dice El cronómetro Tuyo O la historia Cronológica Tuya Dice Busca Carta Y mete Preso Esa gente Pero en su Camino Que se encuentra Con una Acronia Y este Se detiene Aquí Y es cuando Cristo Entonces le dice Vamos a cambiarte Esta historia Y cuando yo Comencé a analizar Esto Digo Pero es lo mismo Que pasó En la historia Bíblica Porque cuando Adán peca La cronología Decía El peco Y toda la generación Va a ser maldita Pero cuando Se decreta Esta maldición Sobre Adán ¿Pasa algo? Y es que en uno De los versículos Dice Hay una serpiente Que te va a morder La cacañada Pero después Que tú te herido Hay alguien Que le va a pisar La cabeza Le está diciendo Escúchame bien Aunque la historia Tuya Apunta a una desgracia Hay una cruz De redención Ay, ay, ay Alguien está aquí Aunque Ay, ay, ay Usted no ve Que su vida Apuntaba a desgracia O la droga En el alcohol Estaba allí Y el del barrio Se decía Ese va a ser un delincuente En el barrio Se decía Ese va a ser un pipero En el barrio Se decía Ese va a ser una desacatada Pero en el transcurso De tu cronología humana Se apareció Jesús Entonces tu historia Cogió otro rumbo A su nombre Sigo con esto A su nombre Gloria A su nombre Esta Anacronia literaria Revela Que no importa En la condición Cronológica Que te dirijas Siempre va a haber Una intervención Del cordero Porque no es verdad Que Cristo Va a descender De ese trono Donde estaba Va a nacer En un percebre Va a aguantar Cuarenta Latigazos Menos uno Lo van a acabar En una cruz Para que el diablo Contigo Gaya afuera Lo que le dé Su voluntad No Cristo dice Espérate Por ese Se pagó Un precio Y ese precio No va a caer Por el suelo A me monitore Ayúdame Esta anacronia Va a suceder Siempre en la vida De usted Y en la vida Mía Mire Esa historia De Judá Es bien Impactante Porque la vida De Judá Revela Que el diablo Quiso exterminar Una generación Que iba a traer Al Cristo Siempre que el diablo Se huele Que hay planes Contigo Él va a tratar De cortar La generación Que viene a través De ti Usted no ve La lucha Y la batalla Que dan las mujeres Cristianas Para salir embarazadas Y usted ve Un viaje de mujeres Pariendo Y llevando muchachos Para todos lados Y lo llevan Y sale Y sale aquí Y sale allí Y le van Y queda muchísima lucha Para salir preñada Pregúnteme ¿Por qué? Es que el diablo Le tiene miedo Porque no me digas Que una leona Va a parir un pollito Una leona Va a parir un cachorro Que le va a dar problema Al diablo ¿A quién está aquí En esta hora? Dile diablo Prepárate Uba Shanda Necesito un loco Aquí Y una loca Que diga De mí No va a salir Un lobo De mí No va a salir Cualquier cosa De mí Va a salir De lo que estoy hecho Y me gusta esto Porque vi allí Hablaba Y decía Que cuando alguien Adoraba a un Dios Que era inmóvil Se convertía En una persona Inmóvil Entonces No me diga Usted a mí Que adorando Un Dios vivo Usted va a estar quieto No me Ay, 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 ay No me digas Que usted adorando Dígame si sigo Mire qué pasa Yo escuché a Samuel Predicando esto Y otro me dejó loco Porque mire qué pasa Con Judá Judá sale a una ciudad Y se casa con una mujer De esta mujer Tiene hijos Se llama Sua De esta mujer Tiene tres hijos Er, Onan Y Sole Y cuando Y cuando Sela Y cuando Tiene estos tres hijos Le busca esposa A uno de sus hijos Llamado Er Él estaba más descarriado Que el diablo Y no es verdad Que Dios Le va a dar De esta mujer Y de esta generación Iba a salir el Cristo Y no es verdad Que de un loco Y Obai Iba a permitir eso ¿Sabe qué hizo Dios? Lo mató Y viene entonces Y sucede algo Y es que se practicaba Desde Deuteronomio Usted lo va a encontrar Deuteronomio 25 Que había una práctica Entre los judíos Que cuando yo tenía Una esposa Y la esposa Y yo me moría Mi hermano Tenía que hacer Generación por mí Y Onan Que le dieron La facultad De casarse Con Tamar Para hacer Generación ¿Sabe qué hizo? Pregúnteme qué No quiso hacerlo Porque la generación No iba a ser para él Envidioso Como la actividad No eres tú Que va a predicar No va Como en el evento No te pusieron No te sacudes Como tú no eres Que está aquí arriba No hables lengua Dile que está A tu lado Envidioso Deja tu envidia Que llegó mi turno Dile Yo esperé Con este ticket Y el ticket Me tocó a mí ¿Usted no ha visto Gente así? ¿Eh? Que tienen lavadora No lavan Pero tampoco la apretan Barbarazo Yo estoy dando cepillo ¡Pretame la lavadora! ¡Pretame la lava! Tú tienes una bomba ¡Pretamela! No me estás viendo Dando cubetazo ¡Alaba! Dale un corazón Que está a tu lado Y cuidado con Onan Que Onan es envidioso Onan ni lava Ni presta la batea Y siempre está esperando Que le den Y nunca da Ya dañé el mensaje Y Onan Como no sabía Que la bendición Era para él La votó ¿Usted no ha visto Gente que dice Si esto Si no me van a dar Este sancocho Le echo sal O le echo Una pasta de jabón La gente así Porque si Si usted le iba A levantar Generación a su hermano No debió hacerlo así Y sabe que hace Dios Con esa gente Lo manda Para el siete pie Y mató a Onan También Mira esto Estuve estudiando Mucho esto Y en varias ocasiones Se ha tildado Atamar Como una ramera Como una aprovecha Oportunidad Pero yo siempre Voy a decir Que una leona Que sabe Que su león Está en peligro Se empodera No de ese empoderamiento De que yo no voy a fregar Hoy no Se empodera En decir Mi esposo Está por perder trabajo Yo me voy a meter En ayuno Y oración Para que no me lo bosten De esas mujeres Que se empoderan Que dicen Yo voy a pelear Por mi esposo Y voy a hacer Que él Se levante En Dios Cuando lo ve Flojo Hay otras Que se empoderan De otra manera Que cuando ven En el amarillo Flojo Le dicen Te va a llevar El diablo Sacúdete Prendete Y hay momentos Donde uno Se quiere sacudir Prendese Pero necesita Un empujoncito Si porque a veces Uno está mecánico Que no prende A la pata A la baja Que hay que empujarlo Para que prenda A su nombre Hay veces Que tú decirle A alguien Te va a llevar El diablo Hace que venga Crito Y hay otros Que tú le dices Eso y hace Que se aleje A su nombre O sea como No le habían Dado hijos Tamar no había Dado hijos Porque Onar No quiso Y él estaba Desacatado Jacob Judá Llama a Tamar Le dice Tamar Ponte ropa De viuda Y vete Para la casa De tu papá Tamar hizo así Se vistió De luto Y cogió Para la casa Del papá Judá todavía Tenía una esposa Pregúnteme Que pasó Se le murió Y después Y después Que él sale Del luto Que se le murió La esposa Él subía A una ciudad A tranquilar A su oveja Todo el asunto Profético De Dios Tiene que ver Con oveja Con cru Y con león Y él subía A tranquilar A su oveja Y dice Que le llegó La voz A Tamar De que él Había perdido La esposa Y sabe Que hizo Tamar Pregúnteme Se echó perfume Se puso clean Se tapó el rostro Y salió Para afuera Y dijo Ese luto No lo aguanta Ni el diablo Yo voy detrás De lo mío Y cuando ella Se viste así Dice que había Un camino Y ella se sentó Por el camino Y cuando iba Pasando Judá Que vio Esa hembra Se paró Y dijo Que peluche Necesito Algo contigo Y ella le dijo Para tú Estás conmigo Que tú me vas a dar Y le dice Él Te guardo Una oveja Y dice Ella Está bien Mándame la oveja Pero que tú Me vas a dar Antes de irte Y dice Que le entregó Tres cosas Pregúnteme Tres cosas ¿Cuáles tres cosas? Le dio Un anillo De sellar Él era el líder Ahí Le dio El anillo De sello Lo segundo Que le quitó Fue Un asunto Que se ponía En la cabeza Para orar No ahí No decía Talí Lo tuve Investigando por ahí No era un cinto De aquí Era algo Que se utilizaba Para orar Y lo otro Era un bastón ¿Para qué sirve el bastón? Es lo que te sostiene El sostén Se lo quitó El anillo ¿Para qué sirve? Para él sellar Lo decreto Y la cosa que decía Se lo quitó Y lo otro Era el asunto Era el asunto Que lo conectaba A Dios Y se lo quitó Entonces Él se fue Pasaron Tres meses Diga Tres meses Uno Dos Y tres Pasaron Tres meses Según la historia Según la historia Mediadores Dice Que los tres meses Son la revelación De todos los cultos Todo en los tres meses Se va a manifestar Así que si lo tiene tapado Si está tapado En febrero Lo vamos a ver Y Tamal Estaba muy bien Y de repente Le ven la barriguita Y dicen Tamal Y eso Y agarraron A Tamal Y fueron Y le dieron La noticia A Judá Judá Para la que tú Mandaste A que esté de reposo Que esté tranquilo Que se ponga Ropa de luto Estaba tirando Patas voladoras Y se prendió Y se sacudió Por ahí Y la picó Una abeja Que se le ve El hinchón Entonces Judá Dice Quémela Oiga Quémela Y cuando mandan Van a darle La noticia Dice Tamal Espérate Que yo le voy a mandar Un mandado Y agarró El anillo Agarró El asunto De orar Y agarró El báculo El bastón Y se lo mandó Con un mandadito Dile que El dueño De ese Es el dueño De este Y dice Judá Esta mujer Es más justa Que yo Pero como Dios Está en el asunto La mujer Sale embarazada De dos muchachitos Porque cuando Dios Tiene planes contigo Te da el doble Vamos a ponerle Fares Este muchacho Porque este Este muchacho Un guerrero Este muchacho Un abridor De brechas Oiga como le pusieron Abridor De brechas Porque hay momento Donde alguien Te va a coger El turno Y lo van a marcar Y va a decir Es el que va Es el que lo van a poner Pero van a llegar El momento Donde Dios Va a abrir espacio Y te va a decir Permiso Que usted lo califica Permiso Ay, 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 ay Yo no sé Si usted está entendiendo hoy Yo no sé Si usted está entendiendo hoy Hay momentos Donde tu turno Te lo van a querer robar Hay momentos donde tu turno Te lo van a querer robar Pero cuando usted tiene Característica de león Aunque usted camine como una oveja Porque eso tenía Cristo Cristo tú lo veías manso Como una ovejita Pero le decía a los demonios Ese cuerpo no es tuyo Suéltalo Porque una cosa es la esencia Como Dígame si le suelto esto Los demonios no le tienen miedo a las ovejas Le tienen miedo a los leones Porque Cristo vino a hacer un papel de oveja Para ser crucificado Pero cuando la muerte lo agarró allá abajo Que era el tercer día Dijo suelten a ese hombre Que ese hombre no es la ovejita que matamos Ese hombre viene como león saliendo para afuera El león tiene ciertas características Y con esto ya voy terminando Ciertas características que lo definen Y lo posicionan en la cadena de invertencia En el mundo salvaje Cuando yo estuve estudiando esto Me di cuenta que en la En la cima de la cadena alimenticia Van escalando animales por animales Uno se come el otro Otro se come el otro Y otro se come el otro Cuando llegaron a la cadena alimenticia Pregúnteme quién llegó allá ¿Quién llegó? ¿Usted no sabe quién llegó? La serpiente pitón La serpiente pitón Nadie se puede comer una serpiente pitón Nadie Pero pregúnteme qué pasó Se pusieron a investigar Y decían no es que no es posible Que la serpiente pitón se quede ahí Y cuando investigaron bien Se dieron cuenta Que pusieron un león No le dieron comida No le dieron agua Y cuando se vio amenazado por el hambre Dijo yo no como serpiente Pero esta me la como yo Porque no me voy a morir aquí Entonces quitaron la serpiente Y colocaron al león Es lo que pasó en el Genesis El diablo llegó Queriendo acabar con todo Pero el león dijo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hiciste tu trabajo Pero yo también voy a hacer el mío Hiciste tu trabajo como serpiente Pero yo también voy a hacer mi trabajo como león Como serpiente te hizo nacer quizás En un matrimonio disfuncional Probablemente en el camino te descarriaste Probablemente cometiste miles de errores La serpiente estaba operando Pero sabe que hizo cuando llegó el león Sabe que hizo el león El león te despojó de todo ese pecado Y te dijo ven camina conmigo Y dile a la serpiente que se vuelva a meter en el camino Que le voy a enseñar que se siente Ya termino Su nombre Judá Representa el cachorro Y la mujer Que en un momento determinado Se quitó la ropa de luto Y se presentó ante él Representa La leona Porque detrás de un león así Melenú Según la cultura De los animales Hay una hembra Que es la que sale a buscar la comida Mientras el león se queda aquí Defendiendo la casa Hay una mujer buscando el moro Allá afuera Alaba Dios Y por en esta hora Porque en la cultura salvaje De los animales El animal El varón Es quien protege los hijos Pero la mujer Es la que sale a buscar El alimento de la casa Hay par de hombres contentos ya A su nombre Hay par de hombres contentos ya Después de hoy ya no se trabaja Después de hoy yo cuido a los muchachos No quiera usted cuidar a esos muchachos Siga buscando el arroz allá afuera Usted no sabe lo que cuida esas cuatro fieras Que cuando usted dice Y que tengo a este dominado Hay tres que andan por ahí No que ya tengo dos maniados Que están durmiendo Y los otros dos Uno está arriba del closet Y el otro tiene una pintura Que no se sabe donde la encontró Porque los muchachos Hallan cosas que usted Usted ni se acuerda Donde la puso Y ellos saben donde están Alaba No le pasa como un hombre Que votó Casi diez trabajadoras de la casa Pregúnteme por qué Porque a cada rato Se le perdían dos mil Mil quinientos Cuatro mil Cuando descubrieron Donde estaban En la puerta Por el hoyito Donde se mete el petillo Ahí ella metía los cuartos Cada vez que se agarraba Dos mil de la cartera Lo metía ahí Cuando destaparon Casi medio millón de pesos Y ellos habían votado Que si yo cuántas mujeres Pensando que la mujer Era la que le cogían Y era la hija Que lo escondía ahí Otra fue masicópata Los tres muñequitos Que tenían Usted sabe Se los recortó Hice una maqueta Entonces usted no se agarre De aquí Dique que los leones Cuiden la casa Siga joseando Como un león allá afuera Para que no se lleve Cierta sorpresa A su nombre Porque es fácil Llegar a la casa Y encontrarlos Los cuatro bañados Sentaditos ahí En fila Dique wow Se portaron Como una bendición Vamos a comprarle bolones Ajá Una mujer Desde las seis de la mañana Tratando de mansar A su muchacho A su nombre A su nombre Y Tamar Y Judá Comenzaron a crear Esa generación Esa generación De la que venía El Cristo Dice que de la generación De Judá Se levantó un hombre Llamado David Que Dios había escogido Desde su corazón Primero Porque cuando Dios Te escogió No te escogió al azar Te escogió Desde su corazón Por eso es que el diablo Siempre va a tratar De detener el propósito De Dios en tu vida Porque él sabe Que dentro de ti Hay un depósito Y mientras más Te parezcas a Cristo Más problemas Le vas a dar al diablo Por eso el diablo No quiere que tú Imites a Cristo Porque cuando tú Imites a Cristo Te pareces a él Y le recuerdas a él Lo que pasó en la cruz Porque cuando Lo llevó como cordero Y lo grabó en la cruz No se dio cuenta Que estaba grabando Su propia tumba Y termino con esto Después que esta profecía Se cumple en Judá Entonces sigue La siguiente profecía En segunda de Samuel Capítulo 7 Dice Cuando tus días Sean cumplidos Y duermas Con tu padre Yo levantaré Después de ti A uno de tu linaje El cual procederá De tus entrañas Y afirmará Su reino Él edificará Casa a mi nombre Y yo afirmaré Para siempre Su trono En el reino Toda esta travesía Que pasó Judá Era causa de lo que Dios Era causa de lo que Dios Iba a hacer Luego Decir algo Lo que parece casualidad En su vida No es casualidad Es propósito O se lo digo Como se lo decía Ahorita Anacronia literaria En usted En usted hay mucha Anacronia literaria Cuando suceden Cosas que usted No está Propenso A pasar Y usted sale Vivo de ahí Hay que usted Cree que usted Es sobreviviente No Es que hay alguien Que la pasó Primero que usted Hay alguien Que ese proceso Lo cargó Por usted Por eso Que siempre Vamos a tener Que vivir Agradecidos Por el cordero La cruz Y el león Que a resumidas Cuentas Es Cristo En uno